¿Cómo te cuesta dormirte, no? Sí. Bueno, no importa. ¿Quieres conversar con papito? ¿Quieres conversar conmigo? Vamos a conversar. ¿Qué te parece si me ayudas a estudiar finanzas? ¿Finanzas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo te voy a enseñar, mira. Había un señor que tenía mucha, mucha, mucha plata. Y decide poner su empresa. No, empresa es muy difícil para ti, yo sé. Otro ejemplo, otro ejemplo. Imagínate que hay un señor que construye casas, como tu nono, ¿sí? Y así gana mucha plata. Te da a flojer y sueño todo esto, yo sé, yo sé. Nunca crezcas, hijita. ¿Por qué no te quedas así, chiquitita? Chiquitita. Para poderte tener en mis brazos siempre. Esa lejita de papá. ¿De papá? Nicolás, ¿estás bien? No. Te pregunté si estás bien. Sí, estoy bien, Ana. Es que no dormí bien anoche. Nicolás se quedó cuidando a Nelly Francesca para que yo pudiera dormir. Ay, qué tierno, mi hermanito. Debe ser tan lindo tener un bebé. Sí, es lindo. Sobre todo cuando no te deja dormir toda la noche. Bueno, pero cuando quieran salir me avisan. Para eso estamos las tías. Digo, las Amitzers. Fernandita, tú no tienes por qué cuidar a esa niña. Y tú, Nicolás, no tienes por qué desvelarte por su culpa. Es mi hija, mamá. Sí, pero por eso existen las nanas. Todo bebé de familia bien tiene una. Y mi nieta no tiene por qué ser la excepción. Bueno, si Grace y Nicolás están de acuerdo, puedo contratar a la mejor nana de Lina. Muchas gracias, señora Francesca, pero no es necesario. Yo no quiero que una desconocida cría a mi hija, por eso tiene a sus padres. Mira, Grace, yo sé que tú perteneces a una familia pobre. Y que en tu contexto socioeconómico-cultural, la presencia de una nana no es lo más común. Pero en nuestro... Isabela. Si Grace no quiere contratar a una nana, no se le contrata y listo. Pero, Mother, mi nieta no puede crecer sin una nana. ¿Qué va a decir la gente? No me importa lo que diga la gente, mamá. ¿A mí sí? ¿Y cuando Nelly Francesca tenga que ir a sus fiestas infantiles con quién va a ir? ¿Con su mamá y con su papá? ¡No! ¿Cómo va a ser eso? ¿Qué va a decir la gente? Mi nieta tiene que crecer con una nana, les guste o no. Señora Isabela, le pido por favor que no se meta en la crianza de mi hija. ¿Me estás faltando el respeto o me parece? No, mamá. No te está faltando el respeto, simplemente te está poniendo en tu sitio. ¿Podemos cambiar de tema, por favor? Bueno. Pues mi nieta va a crecer con una nana, les guste o no. Y eso te pasa por casarte con una González. ¡Basta, Isabela! No le hagas caso, Grace. Mi mamá a veces habla tonterías. ¿A veces? Solo habla tonterías. Grace, yo estoy de tu parte. Pienso que una nana podría ayudarte en el cuidado de tu hija, pero si no la decían, no se le contrata y punto. Yo respeto la decisión de ustedes. Está. Muchas gracias, señora Fánchez. Gracias, Lona. Peter, más café, por favor. Por favor. Mátele bien. Susu, estoy desesperada. Mi nieta va a crecer sin nana. ¡Oh, my! ¡Oh, my! Hola. Hola. ¡Ay! Qué bueno que la agarré despiertita. ¿Puedo pasar? Sí, claro. Ven. Grace, yo sé que no debería decirte esto, pero me gustó mucho cómo pusiste en su sitio a mi mamá. Fernanda, te juro que no quise ser maquillada. No lo fuiste, no lo fuiste. Simplemente defendiste tu posición. Yo no puedo dejar que una desconocida cría a mi hija. Mira, mi mamá tiene otras ideas, otras costumbres. Y bueno, conociéndola yo sé que no va a parar hasta lograr su objetivo. Pero lo importante es que mi abuela, mi nona te apoya. Es hermosa. Es hermosa. ¿Y? ¿Ya saben cuándo la van a bautizar? ¿Quiénes van a ser los padrinos? Todavía no tenemos la fecha, pero espero que sea lo más pronto posible. Veo. Es un angelito. Ah, pero eso sí, cuando crezca nada de tía Fernanda me va a hacer sentir vieja. Yo voy a ser su mixer. ¿Has visto? Vas a ser amixer. Sí. Nada de tía. Y hablando de amixers, ¿sigues de amixer con Joel? Sí. Seguimos siendo amixers. Y no hay posibilidad de... No, Grace. Yo estoy bien así. Siendo libre. Ahí está, mejor. Ya, gente. Ella me dijo... A mí cerca. Monserrado me dijo que estabas acá. Calienta, pa' que aguantes que la fiesta ya empezó. Ahora vamos a darle que el mismo ya llegó. Calienta, pa' que aguantes que la fiesta ya empezó. El baile que llegó es de la vez. A ver, Tilín, Tilín. ¿Tu nuera no quiere tener una nana? No. ¿Y quién le va a cambiar los pañales y darle de comer a esa criatura? La culebrita dice que ella misma va a hacerlo. ¿Está loca? ¿No se da cuenta que le puede causar un daño a esa niña sin el amor de una nana? Pues parece no importarle. Es una madre desnaturalizada. ¡Ay, pobrecita mi nieta! ¡Oh, my! ¡Es él otra vez! ¿Quién? ¿Leonardo? Miguel Ignacio. ¡Suscríbete al canal!